Continúa desarrollándose con éxito la Liga de Verano de la República Dominicana. Aquí los resultados del día de ayer. Los granjeros de Moca perdieron ante los marineros de Bonao cinco carreras por dos. Los indios de la Vega ocho por cuatro derrotaron a los caballeros de Santiago y los tiburones del norte ocho a tres sobre los arroceros de San Francisco de Macorís. Así está la tabla de posiciones. En la primera posición los granjeros de Moca con diez y uno. Los tiburones del norte en la segunda posición con ocho y cinco. Mineros de Bonao con récord de siete y cinco en la tercera posición. En la cuarta posición indios de la Vega con cinco ganados y ocho perdidos. Los caballeros de Santiago en la sexta posición con cuatro ganados y siete perdidos. Y en la sexta posición arroceros de San Francisco de Macorís con récord de dos ganados y diez perdidos. El jardinero de los Dodgers, Mookie Bex, y el primera base de los Rangers, Nathaniel Lowe, han sido nombrados jugadores de la semana en las Ligas Nacional y Americanas respectivamente. En la semana, Bex batió 346 con cuatro cuadrangulares y siete empujadas en un total de siete partidos. Ahora mismo, el otrora jugador más valioso de la Liga Americana en el 2018 con los Medias Rojas batea dos ochenta y uno con treinta y un cuadrangulares, sesenta y nueve empujadas y para el veterano es la cuarta ocasión en su carrera en que es nombrado jugador de la semana. De su parte, Lowe batió 385 la semana pasada con cuatro vuelas cercas y once impulsadas. También remolcó al menos una carrera en cinco de los seis encuentros que disputó. Esta temporada, Lowe batea trescientos con veintidós cuadrangulares, un tope personal y sesenta y seis carreras empujadas. Es la primera vez que es nombrado jugador de la semana. Clay Holmes, quien venía sufriendo espasmos en la parte inferior de la espalda, fue activado de la lista de lesionados este lunes por los Yankees de Nueva York. El relevista de los mulos tiró una sesión de prácticas de bateo el viernes y dijo que se sintió bien. En cuarenta y nueve presentaciones este año, Holmes lleva efectividad de dos punto treinta y nueve y diecisiete juegos salvados. En otro movimiento, los Yankees colocaron al infielder y jardinero venezolano Marwin González en la lista de paternidad y subió desde triple A Scranton al guardabosque Tim Locastro. En el fin de semana en el City Field, el lanzador dominicano Bartolo Colón habló con Johnny Trujillo de los MECs de Nueva York sobre los planes que tiene para el futuro y en lo que seguramente será la triste noticia para todos sus fanáticos. Colón le dijo a Trujillo que tiene previsto retirarse del béisbol profesional tras jugar una próxima temporada más en Lidón con las Águilas Ibaeñas. Colón lanzó durante veintiún temporadas en grandes ligas entre mil novecientos noventa y siete y el año dos mil dieciocho con Cleveland, los Expos, Medias Blancas, Angelinos, Medias Rojas, Yankees, Atléticos de Oakland, Mechs de Nueva York, Bravos de Atlanta, Mellizos y Los Rancheros. Fue cuatro veces al juego de estrellas y ganó el premio Saiyong de la Liga Americana en el dos mil cinco con los Angelinos. En diecisiete encuentros de post temporada, diez aperturas, tuvo una efectividad de tres punto cuarenta y nueve. No permitió carreras limpias en tres entradas y un tercio como relevista de los Mechs durante la serie mundial del dos mil quince contra los Reales.